Este obrazo y vuestro aplauso es el que sintetiza esta obra, que está dedicada a los verdaderos aficionados al cine. Esos son los que sentimos. Como yo siento todas las semanas una gran alegría porque sigo trabajando. Únicamente me quedo un poco triste los sábados y domingos porque no puedo.